Alejada a más de 2.000 kilómetros de Santiago, la región de Tarapacá, muchas veces, o mejor dicho, en muchos productos, debe pagar precios más altos de lo común por alimentos básicos. Sin embargo, la zona franca es un punto de opciones para llenar la despensa a menor precio. El comprar en Sofria es más barato. Sabes que no pagas con IVA y todo, y encontrás más variedad y cosas más baratas que encontrás en el supermercado más caro. Como un kilo de lentejas, encontrás en el supermercado casi 2.000 pesos. Y en un kilo acá lo encontrás 1.300. Igual es harta la diferencia. Entre los alimentos más buscados por el público en zona franca está el atún, que aunque se produce en nuestro país, su precio en supermercados es bastante alto, pero que aquí se encuentra casi a mitad de precio. El atún. Un atún lo mito en el supermercado, ¿cuánto encontrás? 1.300, 1.200 pesos. Acá lo encontrás 620. Y lo mito en agua. A 6.50 puede encontrar una marca Bucanero también, que son super buenos. Nosotros como empresa nos destacamos siempre por el té, nos destacamos por el atún, pero además también complementamos con palmitos que se traen de Ecuador, mucho marisco viene de Perú y los champiñones que vienen de China. Son los productos más fuertes que tenemos nosotros. Otro artículo que atrae a los clientes es el arroz, un alimento de primera necesidad en el norte chileno y que en este recinto llega a precios muy bajos. El arroz amán, el arroz paraguayo, grado 1, un arroz de primera categoría. ¿Cuánto vale? El kilo sale 9.50 y el display de 12 kilos 11.004, pero tú el que sepa no sepa cocinar lo va a encontrar rico igual y lo va a hacer bien. Es un arroz milagroso. Lo que resultó toda una novedad fue encontrarnos con un arroz sin gluten ni almidón, especial para quienes hacen dieta o son celíacos. Y el arroz basmático es un arroz sin gluten y sin almidón. ¿Cómo es eso? Eso, el gluten y el almidón sirven preferentemente a las personas que son celíacas, que quieren hacer dieta, porque el almidón no te engorda y el gluten es lo que le hace daño a mucha gente para la salud. ¿Y este arroz? Es más caro, un poquito más caro porque es grado 1. Y aunque los precios son más bajos y su régimen tributario distinto a los de otros negocios, el nuevo etiquetado de alimentos que lanzó el gobierno también es parte de los productos importados y podrá saber los niveles de azúcar, calorías, sollo y grasas de todo lo que compra.